El tercer bloque de esta edición de Metadata y como habíamos adelantado nos vamos a poner a pensar en el año que viene. Hasta ahora hablamos, hasta el bloque pasado, de cómo se prepara financiera, económicamente, si se quiere, con algunos detalles, la Nación y la Ciudad de Posadas. Y ahora empecemos a pensar ya en el año que viene, por el lado de la industria, por el lado de los gremios, para ver cómo se están preparando para el 2023. Y bueno, para ello recurrimos a la directora forestal a nivel nacional, Sabina Fetter, que estuvo justamente en esta muestra forestal que se hizo en la feria forestal aquí en Posadas. En esa oportunidad tuvimos su mano a mano, repasamos. La situación que más preocupa por resolver es la caída de la demanda de exportación de productos que tienen que ver con la foresta de industria, el envío de madera, además. Además, una caída importante y sobre esto remarca, están buscando la forma de tratar de sostener básicamente, por un lado, el mercado externo, porque el mercado interno está repleto de material justamente, de todo lo que tiene que ver con la producción de la foresta de industria. Por lo tanto, se quiere buscar un nuevo mercado o mantener el mercado que sostener al menos. ¿Qué pasó? Y lo que se plantea es que en el medio de la pandemia hubo una demanda impresionante, lo veníamos remarcando, la foresta de industria tuvo un muy buen momento, pero ahora tiene una caída libre tal cual lo ha planteado Abel Gauto, que es el presidente de la Asociación Maderera y Afines del Alto Paraná, que es Amaya Dab, y que también lo planteó al gobierno de la provincia, pero fundamentalmente le está planteando al gobierno de la nación para que intervenga a fin de evitar esta caída y generar eventualmente despido, recorte de horas y demás en el sector. Por eso hay mucha preocupación y esto también lo plantea claramente la titular a nivel nacional. Pero también hablamos de algunas compensaciones que tuvo el sector forestal, como la ley 25.080, hay un mayor incremento en materia presupuestaria y piensan de que puede seguir mejorando. Así que una de cal y una de arena si se quiere, ¿no? La escuchamos. Y vamos a aprovechar de cómo está el escenario, todo lo que tenga que ver con el comercio internacional, la propuesta forestal a nivel nacional, ¿no? Sí, el escenario en cuanto a comercio internacional está muy complicado, digamos, según la estadística nuestra. Sí. Es el segundo mes consecutivo de caída, tanto en el precio del producto de exportación como en el volumen de exportación de año a septiembre, estamos a valores de febrero, en el volumen de exportación. Y eso realmente es complejo, digamos, es preocupante, digamos. Entonces, bueno, nosotros desde la Secretaría de Agricultura, allá del Ministerio de Economía, estamos trabajando en eso, estamos viendo de qué manera se puede... es una medida que se pueda tomar para favorecer el mercado. Claro. Perdón. Ah, no. De favorecer, mejorar la competitividad, digamos. Claro. Por lo menos de mantenerle el mercado, más que mejorar la competitividad, sino de mantener el mercado, digamos. Porque así, con esta tendencia, uno queda fuera del mercado. Y hoy en día las empresas tienen el 90% de su producto de exportación en el stock, digamos. Claro. Y venimos de lo que representó el boom justamente en medio de la pandemia, a que, bueno, empezó a retroceder también por el contexto internacional que se está viviendo, digamos. Sí, hay algunas variables en el contexto internacional que hacen también a, por ejemplo, la baja de la demanda de productos. Sí. Hoy hay algunas empresas, inclusive, que tienen algunos pedidos o contenedores que son devueltos del mercado y hay otros que están vendiendo al costo como para no obtener pérdida de tener que traer estos pedidos de vuelta a nuestro país. Claro. El aumento exponencial de los costos de logística, la declaración que está haciendo Estados Unidos. Claro. Son los circuitos comerciales, mercados que se cerraron. El tema de la guerra de Rusia también. Rusia es segundo en su participación en las exportaciones mundiales de las partidas arancelarias de la muestra, digamos, más importante, de la de 1944. Bueno, hace un poco que se ve afectado. O sea, un poco de incertidumbre. Ahí estaba entonces Sabina Fetera. Hay que decir que, en parte, el gobierno de la provincia lo que solicitaba y contábamos la semana pasada que se había pedido en la cumbre del norte grande de gobernadores con el gobierno nacional de que se hagan más casas de madera, sobre todo en la zona norte del país, tenía que ver un poco también con reorientar la producción de emisiones con la caída de la exportación. Bueno, tratar de ampliar al mismo tiempo el mercado interno. Eso sí es algo que puede ponerse a trabajar la provincia, como se está haciendo con la Nación y con las provincias vecinas, para tratar de que pidan más casas de madera. Pero, cuando se trata del mercado externo, ya el que tiene que salir a trabajar mucho más fuerte es el gobierno nacional y, por esto, el pedido a la directora de las cuestiones forestales para que se trate de recuperar eso, para que la producción misionera no se empiece a estoquear demasiado y haya que caer en despidos o en suspensiones y demás. Plantean un dólar más competitivo para la exportación, plantean también la necesidad, por ejemplo, de hacer algún recorte o eliminar eventualmente los impuestos que implica la exportación de determinados productos, como el tema del sector, y por sobre todo también, como decía Damián, el acompañamiento del gobierno nacional para sostener estos mercados. ¿Qué pasó en definitiva en Estados Unidos? Fue el mercado que generó un boom de compras en el momento en que todo el mundo estábamos encerrando y querían mejorar la casa, querían ampliar vivienda, mucha demanda de madera. Se estoquearon lo suficiente que ahora también los gastos aparentemente se redireccionan hacia otro lado. Ya la gente está pensando en salir de vacaciones y demás gastos. Y esto hace que haya disminuido, pero también como consecuencia de la situación de conflicto internacional. Digamos, la guerra Rusia y Ucrania genera complicaciones claramente y también afecta a la región como ha ocurrido para el sector foresto industrial. Esta es la preocupación principal. Están reclamando a nivel nacional. Justamente este jueves volvieron a tomar contacto también con el gobierno de la provincia. Amaya Dab volvió a plantearle al gobierno de la provincia la situación en que se encuentra, pero la resolución está en manos del gobierno nacional. Eso hace que el gobernador Oscar Herrera Aguat programe una nueva visita a Buenos Aires como para tratar de apurar esto que es la incorporación de más cantidad de madera en las construcciones que se hagan en aquellos proyectos tanto provinciales como nacionales, digamos, de construcción de viviendas. Así es. Vamos a otro de los sectores que se prepara para el año que viene y que ya lo están pensando. Dale. El sector del gremialismo docente, como decíamos hace un rato, es uno de los primeros sectores sindicales que se pone activo. Si bien todo indica que no va a haber sector sindical inactivo en las próximas semanas o en los próximos meses, porque la situación económica obliga a que los gremios hoy estén tanto a nivel nacional como provincial, estén todos activos y tratando de buscar la manera de que la inflación golpee menos al bolsillo de los trabajadores sobre el fin de año, pero cada vez que arranca un año los primeros que se activan son los gremios docentes. Que en el caso de Misiones a la vez termina siendo un poco el acuerdo docente el que marca la regla hacia adelante, incluso en algunos sectores privados de la provincia que por ahí no tienen convenios sindicales o sindicatos muy fuertes, termina siendo el aumento docente el que marca un poco el ritmo en la cuestión salarial. Y con este sector fue con uno de los que nos sentamos a charlar para ver cómo se están preparando, cómo están cerrando este año y cómo ven venir el próximo. Exactamente, porque después seguramente vamos a tener la próxima semana más sectores que van a brindar su punto de vista respecto a lo que les representó este año, tanto después ya el ciclo educativo básicamente también y además estas negociaciones salariales de cómo termina y de cómo se pretende arrancar el próximo año. Así que vamos a escuchar a una de las referentes del sector que es el escafete con la que hablamos y nos planteaba un resumen, hacía un resumen justamente de lo que hicieron desde el sindicato y lo que consideran como logros para el sector. Desde la conformación en 2019 de nuestro sindicato como tal, hemos logrado que los trabajadores, los empleados públicos y los docentes en particular puedan tener un ART o autoseguro que les permite tener cobertura en accidentes laborales a través del decreto 960 barra 19. Asimismo, pudimos lograr que los trabajadores en general docentes, en particular los maestros de grado que son el cargo testigo en la provincia de Misiones, tengan de básico un incremento del 451% interanual desde el 2020 hasta el 2022. Y se ha logrado este año llegar a un 97% de salario de bolsillo en el término del año. Además, consideramos muy importante que por primera vez los docentes, en particular los maestros, los preceptores y los que menos ganan, han podido acceder a tener un reconocimiento desde el Estado de que trabajan más horas de las que realmente estaban cobrando y en el segundo cargo pudieron acceder a cobrar el 100% cuando antes llegaban solo al 50%. Ahí estaba entonces Mariana Lescafete. Bueno, resumiéndonos un poquito la cuestión. Son las primeras dos que tenemos. Generalmente lo veníamos haciendo todos los años y a veces traemos a la gente a charlar acá, otras veces lo hacemos por video y nos pareció por ahí que desde este lado lo más dinámico y lo que nos da la posibilidad de escuchar más voces es hacerlo de esta manera, pidiendo que nos acerquen, yendo a nosotros a hacerle algún videíto corto para poder tener más voces porque si no, en entrevistas se recorta mucho la posibilidad de escuchar mucha gente. Seguramente vas a tener la posibilidad de tener varios sectores que se han comprometido ya a brindarnos el resumen anual de lo que ha sido este 2022, para alguno bastante difícil, para otro un poquito menos, pero bueno, cada uno tendrá su oportunidad de estar aquí, de charlar con nosotros, de brindarnos su mirada de lo que representó este año y básicamente también pensando ya cómo puede arrancar el 2023. Así es, hasta acá este tercer bloque. Pausa y a la vuelta nos metemos en lo que va a pasar dentro de una semana. Se eligen autoridades en el Consejo Deliberante de Posadas y se eligen autoridades también en la Cámara de Diputados de Misiones. Ya volvemos.